Wall Street cerró este martes con fuertes ganancias y el Dow Jones de industriales subió un 1,79% tras una jornada marcada por el discurso aperturista del presidente de China, Xi Jinping, y la comparecencia del máximo responsable de Facebook en el Congreso estadounidense. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, sumó 428,90 puntos, hasta 24.408 unidades, mientras que el selectivo S. Por su parte, el índice compuesto del Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, avanzó un 2,07% o 143,96 puntos, hasta 7.094,30 puntos. Xi abogó en el foro de Boao, el Davos asiático, por aumentar la protección a los derechos de propiedad intelectual y reducir los aranceles a la importación de productos extranjeros, como los automóviles. Las palabras del presidente chino encarrilaron la sesión en Wall Street hacia las ganancias desde la apertura, con un alza destacada en las firmas automovilísticas y en otras sensibles a las tensiones comerciales entre Washington y Beijing. Los asuntos geopolíticos no parecieron preocupar a los mercados, más pendientes de la intervención de Zuckerberg en el Senado, donde asumió la responsabilidad de la filtración de datos de Facebook a la compañía Cambridge Analytica. Las acciones de la tecnológica llegaron a dispararse casi un 5%, aunque cerraron con un avance del 4,50%, mientras que también subieron otros nombres como Amazon, 2,15%, Apple, 1,88%, Netflix, 2,80% o Alphabet, 1,60%. Los sectores de la bolsa de Nueva York quedaron mixtos, encabezados por el de la energía, 3,32%, que subió a la par que los precios del crudo, al que sí le afectaron los temores en torno a una posible intervención militar en Siria. Ascendieron también el tecnológico, 2,48%, y el de telecomunicaciones, 2,31%, mientras que perdieron el de las empresas de servicios públicos, menos 0,72%, y el inmobiliario, menos 0,71%. En los 30 títulos del Doha Jones predominó el verde, con la aeronáutica Boeing, 3,83%, y la industrial Caterpillar, 3,50%, a la cabeza, seguidas de las tecnológicas Intel, 3,47%, y Cisco, 3,25%, y del grupo químico de Audupont, 3,45%. Fuera de ese grupo, subieron firmas automovilísticas como Ford, 1,29%, General Motors, 3,28%, o Tesla, 5,19%, beneficiadas por el alivio en las tensiones comerciales. En otros mercados, el petróleo de Texas se disparó hasta 65 dólares con 51 centavos el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía hasta 1,343 dólares con 90 centavos la onza. La rentabilidad del bono del tesoro a 10 años caía 2,799% y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a un dólar con 2,355 centavos. Te puede interesar, Trump se queja del comercio estúpido, con China con información de FFJN.